Y por supuesto que también nos encanta informarte acerca de esas cosas que pasan en el mundo en torno a la sexualidad. Fíjate que esta parte de las muñecas inflables pues bueno han estado presentes desde el principio de que los juguetes sexuales se empezaron a comercializar y es común que la gente de repente las tome como broma. Hemos hablado en este programa precisamente también de que hay comunidades que tienen a las muñecas del tamaño real, que las visten, que las llevan a todos los lugares que incluso conviven y se reúnen en estas convenciones que tienen para poder llevar a sus acompañantes pero esto no para ahí, o sea no solamente es hacerlas que se vean lo más reales sino que ahora también se están especializando precisamente en una compañía en California, aquí muy cerca en que estas muñecas puedan interactuar con los compradores. Así es, se espera que en los próximos dos años estarán a la venta muñecas sexuales de silicona con inteligencia artificial. ¿Ve? Es ideal, tiene lo mejor de todas las características femeninas. Así lo anuncia Matt McMullen, creador de la muñeca Real Botics. Este es un robot inteligente que permitirá alcanzar una simulación realista del sexo. El costo, pues bueno, empieza a ahorrar, te quedan dos años, es entre los 30 mil y los 60 mil dólares y estará disponible durante el transcurso del 2017. Él menciona que la muñeca que ha empezado esta evolución desde 1996 han vendido de este prototipo de muñecas que han ido evolucionando cerca de 5 mil muñecas. Imagínate, 5 mil muñecas a 30 mil dólares. Es una empresa bastante considerable. Quien quite, yo creo que equipo de producción, vámonos a hacer muñecas de ahora en adelante, ¿no? Estas muñecas oscilan entre los 5 mil y los 10 mil dólares, los han vendido y esto está evolucionando desde 1996. Entonces, les tomó una cierta cantidad de años, 30 años poder evolucionar. Esta que ahora será una muñeca con inteligencia artificial y esa inteligencia le servirá para poder emular un encuentro erótico real. ¿Cómo ves este proceso de evolución donde no solamente los robots son para estar al servicio doméstico y médico, sino ya también de el placer? Entonces, cualquiera podrá tener su robot a la medida, inteligente. Sí, nomás habrá que aislarlo bien para que no vaya a tener un cortocircuito o algo así, ¿no? Realmente es algo muy novedoso, no lo había escuchado, pero yo creo que hay mercado para todo. Oye, pero espérate, ahorita que dijiste a aislarlo, lo primero que se me ocurrió es que ya sabes que el niño llegara y que le dijera Oye, papá, ¿puedo jugar con tu muñeca? ¿No? O sea, ¿por qué? ¿Y por qué tu muñeca es diferente a la de mi hermana? ¿Alguna cosa por el estilo? Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia, somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta.